hola hola querida comunidad como están nuevamente estamos por comenzar esta conexión en vivo con gerardo vamos a ver que se conecta ahí y comenzamos a ver si logramos la conexión y bienvenidos quienes se van sumando ahí ahora sí gerardo mariel si te escucho pero no te veo a yo ahora no te veo la vez pasada no me veías tú ahora yo te veo así que todo bien todo bien bueno fluimos hola hola a quienes te van sumando quienes están ahí saludando gracias vamos a estar conversando con gerardo acerca de este tema interesante la idea es que compartamos no información nuestras opiniones también acerca de lo que vamos estudiando lo que estamos lo que nos llegan a nosotros para ir abriendo no más conocimiento y también no para compartir con con quienes están en la resonancia así que bienvenidos bueno eso eso mariel sería importante que pudiésemos hoy día en dar una continuidad a lo que hicimos en el primer live es interesante compartir esas informaciones que nosotros vamos en cierta forma estudiando y que digamos en la generalidad se trata de de experiencias que nosotros hemos tenido así como todas las personas hoy día en el planeta están teniendo un montón de experiencias ligadas a la parte espiritual nosotros lo complementamos con el conocimiento teórico que viene un poco a dar fundamento a esas experiencias que son asincrónicas son experiencias personales y que después a través de los textos y las canalizaciones de algunos de algunas personas vienen a dar un sustento es parte digamos de una de un trabajo de indagando de buscando pero siempre con con ese equilibrio sí básicamente sí sí gracias Gerardo claro dar continuidad a lo que habíamos comenzado hace dos semanas atrás como dices vos en base a nuestras experiencias vamos observando vamos trayendo digamos ejemplos y vamos observando como un método fenomeno fenomenológico digamos vamos observando los fenómenos en contraste con la información de ciertos canalizadores a los que nosotros accedemos ¿no? a la información entonces hacemos esa fusión y una manera de de seguir trayendo este conocimiento y poniéndolo en la práctica ¿no? como como esto que nosotros leemos todo lo que vamos este accediendo a esta información como nosotros observamos en nuestra vida entonces básicamente es eso lo que nosotros ahora estamos invitando mediante este formato a compartir así que eso Gerardo si quieres comentar sobre la semana hace dos semanas lo que estuvimos hablando y de ahí comenzamos sí la la primera sesión de este podcast o podcast live instagram es como una mezcla que se nos ocurrió podía funcionar hablamos sobre las siete etnias del planeta desde la propuesta de Rodrigo Romo y desde la propuesta de Richard Ruth sobre las las razas matrices las razas madre básicamente que habla un poquito desde el contexto de las eras y Rodrigo habla un poquito sobre la parte de especiaría genética que tiene que ver con los proyectos que se implantaron desde lo que él canaliza como la orden santa esmeralda que es una digamos un gran banco de genomas a nivel estelar que se estacionan ciertos sistemas a tener ciertas experiencias y debido a circunstancias en este momento está muy enfocado a lo que es la operación de rescate conciencial que es en el fondo que las personas logren obtener recuperar su conciencia cósmica que es algo que estuvo cerrado durante varias cientos de generaciones atrás eso se está como reabriendo y es básicamente un proceso de carácter médico podríamos decir porque tiene que ver con la con la con cómo uno empieza a tratar los propios traumas internos que a veces no son de esta vida sino que son de los ancestros y es ahí donde nosotros empezamos a a indagar la ancestralidad la historia propia la cosmogonía propia del planeta tiene una característica que nosotros de cierta forma hacemos el ejercicio de contemporaneizar eso lo traemos a eventos presentes lo actualizamos no queremos revivar eso obviamente sino que reactualizamos o sea buscamos argumentos desde el punto de vista de lo que está pasando hoy día para ir fundamentando lo otro que básicamente es lo que tenemos a mano es lo que podemos comprobar ciertamente porque no hay más que eso la historia y la confianza y las experiencias que las personas tienen para ir conectando con eso eso es muy importante que conectar desde la experiencia propia así es así es porque cada uno de nosotros es un universo como escuché por ahí y entonces cada de nosotros cada uno de nosotros tiene un bagaje digamos en la memoria celular ¿no? entonces toda esta información que está en nuestras células que se pasó ¿no? de generación en generación de era tras era y que hoy nos encontramos observando todo digamos todo ese tiempo ¿no? hasta este presente entonces cómo esta parte de las matrices las matrices que se instalaron en cada era ¿no? en cada en cada raza en cada raza matriz cómo hoy nosotros la vivenciamos ¿no? en este en este momento presente entonces gracias a Igera por traer el el contexto de la de la digamos el live anterior y bueno el tema de hoy es los linajes primordiales que estábamos viendo qué tema podíamos cómo podíamos encajar todo esto pero queremos hacer foco en lo que es Asia y y cómo digamos Asia forma parte de todo lo que es la geopolítica y y cómo está relacionado con la genética del Tao entonces ahí este bueno lo que quieras comenzar empezamos sí sí hay un punto que Asia a mí me parece muy importante de abordarlo en estas primeras en esta primera de siete que vamos a hacer porque la idea es hacer siete no sé si la vamos a hacer seguida pero la idea es hablar de estos siete estos siete linajes y profundizar entonces el trabajo es un poco hacer la conexión en lo que nosotros hemos ido sintiendo que es importante saber dar a conocer esto que es la conexión que existe que estos son proyectos que vienen ya desde los años 80 más o menos por ejemplo acá en Chile existía una misión llamada la misión Rama no sé si a nivel sudamericano también existía tiene mucho que ver con la orden de Ramatiz que es la misma frecuencia de los médicos espirituales básicamente las experiencias de contacto que esas personas tenían en ese tiempo esto es un poco reabordar eso desde una perspectiva un poquito más filantrópica podríamos decir no tan vívida porque estamos manejando otro lenguaje de idea básicamente eso son otras formas de hacer las cosas puede que sean menos digamos menos perceptibles las experiencias de contacto pero si tienen una repercusión que es muy real desde el punto de vista de la salud psicológica de las personas a nivel mundial ahí el linaje oriental los pueblos asiáticos y toda la ancestralidad de ese mundo tienen un papel preponderante porque son expertos en el área del manejo del lenguaje entonces todos sabemos que los chinos los japoneses hasta los pueblos de Asia del Asia que está océano índico toda esa zona Filipina Tailandia son países que tienen sus propias lenguas y sus propios símbolos totalmente aparte de lo que nosotros tenemos acá en este en este digamos en este resabio del imperio español básicamente eso no vamos a decir si eso es bueno o malo simplemente es una circunstancia como explicábamos al inicio entonces los asiáticos con el control tecnológico que está teniendo un auge hoy día tienen mucho que ver en el control y la manipulación del lenguaje sea eso positivo o negativo entonces este tema lo que queremos hacer hoy día es conectar desde la perspectiva yo voy a hablar un poquito voy a profundizar mucho en lo que es la la experiencia de Japón principalmente en su fenómeno de aislamiento como una isla hace dos o tres generaciones atrás voy a explicar un poco de eso y voy a generar analogías con lo que es el contexto de algunos templos de Asia ahí entramos en la línea de la visión Rama y todo lo que tenía que ver con las experiencias de contacto a nivel de universidades etéricas y como eso conecta con la parte estelar vamos a tratar de hacer ese forado hacia arriba para ir encontrando digamos ir conjeturando pero de cierta forma vamos a ir dando una cierta lógica un razonamiento lógico a por qué debería sí existir este comando ASTAR por ejemplo o este comando alfa centauriano en términos de las experiencias que han tenido algunas personas de seres que tienen que ver mucho con la raza asiática a nivel físico no tienen que ver con la raza negra no tienen que ver con la raza roja no tienen que ver con los nórdicos tienen que ver específicamente con asiáticos y eso es un tema muy cercano al comando ASTAR obviamente con sus variaciones y sus mezclas étnicas eso es más o menos lo que digamos resume un poco eso Mariel no sé si quieres continuar con algo ahí bueno un montón de cosas un montón yo también me hice esa pregunta es un montón más vos ahí mencionaste cómo digamos esta parte del mundo que es Asia específicamente Japón que yo puedo observar por ejemplo que ellos están en otro tiempo en otra línea de tiempo con las tecnologías y cómo se nota esta parte del dominio de la tecnología por sobre la parte más sensible y humana porque por ejemplo yo me encuentro observando la diferencia que hay entre digamos lo que es Asia y lo que es América entonces hay una diferencia muy grande y cómo ahora estamos en un tiempo de la era de la era de la tecnología empezando conectando con la era de acuario yo me preguntaba digo bueno cómo podemos hacer para convivir en este tiempo con la tecnología que viene digamos hacia pasos agigantados la inteligencia artificial y cómo no perdernos digamos como humanos que vamos despertando el potencial y podemos usar esa tecnología a favor de que podamos convivir en esta transición en este tiempo que estamos y no repetir o no o de acuerdo a lo que estamos observando en ese en eso digamos en ese lugar que ya se siente o se ve como las personas a través de la tecnología están dominadas de alguna forma y cómo digamos se va anulando la parte la parte esencial del humano del ser humano de la parte emocional la parte del autoconocimiento de digamos de poder despertar nuestro Cristo interno entonces como bueno eso lo que vos escuches de esto de lo que estoy trayendo sería bueno que puedas aportar sí o sea esa 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 experiencia que puede tener el ser humano digamos que se considera orgánico porque de cierta forma nosotros también somos un poco el fruto de la experiencia de millones y millones de años de experiencias humanas desde la perspectiva de lo que estudiamos nosotros nos hace sentido desde ahí entonces esa vinculación en el fondo esto tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos al plano atómico cuando hablamos de altas tecnologías estamos hablando de velocidades cada vez más más instantáneas hasta un punto donde muy probablemente en algunos años nosotros nos encontramos con ciertos principios teóricos de la holografía que se empiecen a manifestar en las redes de comunicación o sea ya no vamos a tener que usar una interfase de una materia densa como plástica como un celular por ejemplo probablemente vamos a llegar a otro tipo de tecnología a nivel de fotónica más densa como hologramas técnicamente entonces muy probablemente lleguemos a ese punto de conexión entre lo que nosotros estamos experimentando a nivel físico y vamos a entender lo que es esa verdadera experiencia del vacío el principio de lo gráfico tiene que ver con eso tiene que ver con esa experiencia de ahí viene el concepto de lo perfecto y de lo defectuoso hay un manejo del lenguaje en eso también voy a hacer un hincapié en eso en algún momento las culturas asiáticas hablan mucho de eso del defecto como una virtud y uno dice bueno pero lo defectuoso está mal pero desde el punto de vista del comportamiento de la materia el defecto es básicamente la ausencia es algo que toma una dirección que rompe la simetría básicamente eso entonces si lo explicamos desde el punto de vista de los exitones polaritones que son de modos cuantizados de la materia básicamente se trata de que cuando un electrón empieza a interactuar con el medio descargando su energía así como para explicarlo muy simple deja un vacío pero es tan rápido que decae entonces está haciendo todo el rato esto mientras el átomo sigue aquí tac 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 entonces ese espacio es tan rápido que nosotros no lo podemos asir muy veloz el principio de lo gráfico tiene que ver más o menos con eso porque nosotros al no poder captarlo solamente vemos el rebote espectral de eso y eso llega de una forma simbólica a través de la geometría la geometría está implicada en la construcción del lenguaje por lo tanto lo que uno dice es la expresión de símbolos de formas de figuras geométricas uno está expresando siempre geometría por lo tanto uno siempre está interactuando entre lo que está vacío y lo que está lleno y en eso está la belleza digamos los orientales plantean eso en las estructuras del sabi-wabi o wabi-sabi no me acuerdo el nombre específico pero es una forma de ver el taoísmo que viene de un maestro muy antiguo no recuerdo el nombre en este momento pero este compadre lo que hace es que toma esta información del taoísmo y se transforma en un maestro de esa línea desde el punto de vista zen de la meditación o sea enseña a estar a reconocer o sea logra entrar en el vacío en el tao en la experiencia mística a través de reconocer el defecto antes que lo perfecto porque lo perfecto involucra el ocho el ocho es sin infinito o sea no hay salida es la rueda del karma que eso lo implantaron los chintoístas y otras otras ramas más digamos que tenían que ver más con la línea draconiana o dracónica que dracón no tiene que ver con algo negativo sino que tiene que ver justamente con la legislación más dura en el fondo hay un karma y ese karma no se puede romper entonces la experiencia de aceptar el defecto como una virtud es una es una jugada genial de los monjes la línea zen y del taoísmo porque abren un campo de conexión entre la parte física que es ineludible porque las cosas siempre en la realidad física siempre rompen la simetría si no no hay comunicación si no no hay vida si no no hay transformación si no no hay movimiento entonces desde el punto de vista de lo que yo he indagado personalmente te podría decir que el uso del concepto de lo perfecto es una sutil manera de digamos abrogar por lo que es la proliferación de la no vida de la perpetuidad de las cosas del infinito para que la serpiente se coma la cobra a sí misma y nunca salga de esta matriz holográfica más o menos por ahí me gustaría compartir sí gracias 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 porque ahí digamos me traes dos cosas digamos que se me disparan que se me digamos prendieron ahí que vos hablas del lenguaje entonces me recuerda ¿no? a cuando estaba conectando en mis estudios en mi formación con el coaching y desde la ontología del lenguaje la palabra crea realidad claro entonces esa parte digamos de cómo usamos el lenguaje para crear digamos es tan importante y tener presente ¿no? y lo que vos decís es la observación de lo imperfecto o del error aquí me trae digamos esta técnica de contemplar ¿no? contemplar esa parte que está como distorsionada o que está o que no es perfecta para integrar ¿no? esa sombra del yin y el yang para integrar el alfa y el omega se me vienen ¿no? entonces integración de esas polaridades para poder salir de eso que vos decís ¿no? de esa misma rueda que es como la moneda de una moneda de dos caras y nosotros cuando observamos nos observamos en digamos en nuestro día a día en nuestros comportamientos como nosotros podemos alinearnos tanto en un segundo para digamos para un lugar o para el otro ¿no? entonces esta importancia de contemplar todo el espectro digamos tanto lo que está imperfecto o el error como lo que está digamos en esa perfección pero todo va a depender del observador y cada observador es único pero digamos lo que tenemos en común es el lenguaje es qué es lo que entendemos por qué sé yo no sé por por este objeto entonces no sé tenemos este objeto qué es lo que entendemos por este y que llegamos en común porque ahí es donde empieza la interacción ¿no? y cómo podemos co-crear en ese acuerdo porque me llega la palabra también acuerdos para poder digamos vivir en sociedad y o vivir bueno y esto también habla de lo que es esto de la creación de los de los imperios y todo lo que bueno podemos seguir habiendo más pero vamos desde quizás nuestras experiencias humanas a un poquito más allá sí sí porque todo esto que nosotros podemos llegar a reflexionar en esta en este espacio concentrado de tiempo esperemos que quede ahí en la red para que lo puedan revisar nosotros vamos a ir dando informaciones también por ejemplo hay un texto que se llama el elogio de la sombra el elogio de la sombra se llama lo escribió un japonés llamado Yunichiro Tanizaki está en YouTube ahí lo pueden buscar entonces ese texto hace una una deconstrucción de todo el proceso que lleva a un japonés normal de la era Edo probablemente o de nuestro siglo incluso la era Edo desde el año 1600 al año 1800 más o menos y este hombre que escribió esto en el año 1933 o sea muy cerca en otro tiempo él hace un elogio de todo lo que es el proceso de la construcción de una casa entonces parte por las instalaciones eléctricas por la el problema normal de todo ser humano hoy día que es muy común que todos nos llevemos prácticamente el libro se llama el elogio de la sombra ahí lo dejo como como dato entonces todos nos llevamos prácticamente casi la mitad de la vida buscando dónde vivir pues es un problemazo todos todos tenemos un problema grande él dice claro es un tema y es una forma también de mantenernos con un miedo constante a la supervivencia mantenerte en un estado de hipervegilancia y eso acarrea un montón de problemas ahora la intención de esto es ir a la base de que ese problema de ese trauma específico que viene por los procesos de aislación aislacionismo de mi tema de ese todos tenemos un tema si se fijan todos tenemos básicamente ese mismo tema cómo construimos el nido cómo me entienden la base la base la raíz entonces él explica en el que en cierto momento empieza a explicar un poco sobre los procesos de y el mío es una generalidad si se dan cuenta es súper común ahora él en algún momento empieza a dar ciertas pistas sobre el factor estético cómo eso va generando una estética en Japón y empieza a desarrollarse toda una suerte de de dinámica en torno a no es a reconocer la sombra yo no diría que es tan así él habla de un elogio a la sombra entiendo es más como una es un reconocimiento a la a la experiencia de eso y y buscar de una forma yo diría obstinada pero real y realmente real en su en su sentido más 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 perfecto podríamos decir porque es algo que se que se que tiene un límite busca esa 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 belleza en la sombra y de eso los japoneses hacen un arte hacen un una corriente estética que hasta el día de hoy nosotros la vemos sobre todo en el mundo del teatro por ejemplo se ve mucho eso en la oratoria por ejemplo para quienes tenemos ancestralidad más o menos oriental yo puedo decir claramente que en la forma de hablar que tenemos las personas que yo conocí o menos a mi familia hay una forma específica de hablar que es muy oriental y tiene y que tiene un manejo muy riguroso de lo que es el vacío los silencios ¿se entiende? sí las pausas eso pero todo eso es forma parte de algo que fue cultivado por una circunstancia que tuvo que ver con el aislacionismo que sufrió Japón durante la era Edo esos casi tres o cuatro generaciones que hasta el 1850 más o menos duró esa época y ahí hubo un fortalecimiento de estructuras que surgieron de una forma muy positiva o sea el arte de cierta forma hubo un rigor hubo una forma de capitalizar todo lo que se lo que se produjo de una forma digamos positiva hubo crecimiento podríamos decir pero también surgieron corrientes que tenían que ver con la búsqueda el ser humano busca siempre lo que le es diferente entonces si tú estás aislado entras en un proceso de de entalpía podríamos decir no sé si entropía entalpía pero que en el fondo te vas hacia adentro sí y eso provoca que lo que está siendo presionado traumatiza a la gente y se provocan una serie de fenómenos como por ejemplo la prostitución ahí surge el concepto de las geichas en Japón entonces eso produce y que hoy día nosotros eso yo lo quiero conectar ese fenómeno específico lo quiero conectar con lo que pasa hoy día a nivel global con el aislacionismo que promueven algunos canalizadores dentro del cual estaría la tierra entonces la tierra sería una especie de Japón en el macro y eso provoca una serie de fenómenos de supervivencia y de búsqueda de lo nuevo de lo exótico que llevan a un montón de experiencias de todo tipo sí ahí no se me viene que es como un despertar de la creatividad también ¿no? porque como en esa búsqueda o en ese tanto ir hacia adentro es que empiezas a digamos vamos a desdoblarte pero bueno esto desde mi experiencia es como que ese mismo esa misma depresión ¿no? esa misma depresión de ir hacia adentro lleva a digamos a que puedas salir de nuevo pero es como llega como la iluminación de alguna forma también la la creatividad ¿no? claro sin embargo depende específicamente de la de la etnía a lo mejor una persona que la raza negra por ejemplo que es mucho más libre siempre más conectada con la naturaleza no importa las las telecomunicaciones no les importa tener un edificio más alto al mundo claro sí todo va a depender con esa experiencia aislacionista si bien es una probeta una probeta cultural lo que sí podemos decir con total con total certeza es que es un fenómeno que ha provocado una una serie de fenómenos que vienen después de eso que están correlacionados con eso pero que tienen que ver con el trauma y el estado psicológico de los seres humanos hoy día claro el trauma ¿no? porque esto que traías vos del tema de qué es lo que como humanos la mayoría nos cuesta como anclarnos o elegir un lugar ¿no? a dónde plantar la semilla a dónde enraizarnos y esos procesos han sido a lo largo digamos de la historia traumatizables digamos es como que nos hemos traumatizado con ese tema por yo puedo observar ¿no? como los límites los límites territoriales los controles gubernamentales y todo eso digamos que nos limita a que nosotros podamos hacer los movimientos más naturales ¿no? y que aquí viene como una memoria del control ¿no? de quién de quién controla las masas de quién está por arriba de todo esto que nosotros vivimos como humanos y que después la propia digamos tierra empieza a sentir porque siente a través de nosotros entonces ¿cómo hacemos esa relación? no sé si quieres agregar ahí algo sí y vamos a llegar a eso de una otra forma yo creo que lo que plantea por ejemplo la estructura templaria del templo de la misericordia de la compasión tiene mucho que ver con la influencia del comando Astar en las personas que tienen ancestralidad asiática es básicamente su línea de conexión sea Tailandia sea India sea Mongolia sea Japón China Corea hay un sobre lo que decías tú del asunto del control hay una cuestión que lo explica muy gráficamente y que es la relación que tenían en esa época la época donde aparecieron los samuráis es que entre la relación entre los entre los dueños o sea había unos seres que se llamaban los daimios ya que eran señores feudales que eran campesinos que tenían un poquito más tierra que los otros y ellos contrataban subcontrataban a otras personas un poco eso para entenderlo desde el punto de vista sudamericano entonces estos terratenientes tenían esa configuración de daimios y se empezaron a juntar en una especie de cooperativas pero ellos contrataban por seguridad a la casta guerrera que eran los samuráis que eran personas que simplemente tenían habilidades físicas tenían la capacidad de ser leales y tenían dominio de las armas eran guerreros eran como la policía de ese tiempo entonces ellos generaban una alianza sin embargo eso provoca provocó a través de la vida que iban teniendo ellos una serie de experiencias de traición experiencias de todo tipo que pueden haber ocurrido y se firmaban verdaderos contratos a través del código buchido era un código que tenían ellos donde se juraba lealtad al amo entonces imagínate tú por ejemplo en la línea de ancestralidad un padre por ejemplo que fue daimio y el hijo era samuráis después nace como padre hijo la lealtad que el hijo le tiene al padre es una cosa que no puedo entender pero es un contrato que asumió en una vida en una encarnación anterior entonces fíjate como la estructura del control en lo micro permea aquí quiero hacer la analogía lo que ocurre también cuando se abren las puertas cuando se entra en la era Meiji después de la era Edo esto ya en el año 1855 1890 más o menos por ahí empezó el fenómeno de inmigración de los japoneses hacia Sudamérica hacia Brasil también que llevó muchos japoneses ahí se produce una suerte de conflicto que deriva después de la Segunda Guerra Mundial de la Primera y Segunda Guerra Mundial con los ataques a Hiroshima y todo eso donde básicamente Japón como estructura dijo yo no quiero ser más o sea yo me expando al mundo por la orden de un comodoro norteamericano que fue patudamente como decimos acá en Chile llegó y entró y les dijo no que ahora tienen que hay que expandirse ellos no querían estaban más o menos cómodos y tenían también obviamente sus intereses expansionistas pero ahí se provocó todo un conflicto entonces el patrón Estados Unidos ¿cierto? con la corona británica por abajo básicamente a nivel geopolítico todos sabemos que es eso y las fuentes del gobierno secreto actuando a través de los Estados Unidos va a cierta forma a darle una orden a Japón y Japón le dice ok nos ayudan y todo se aliaron con los británicos le quitaron unas islas a los alemanes al sur de Japón y después cuando Gran Bretaña pide la vuelta de mano Japón les dice es como que les hace así como les vamos a ayudar pero esto nada más un poco Japón con eso yo siento que estaba en todo el derecho de hacernos porque básicamente nadie pidió la ayuda de ellos es como que ellos ayudan antes para someter a los pueblos a través de generar esa sensación de deuda ahí está súper bien digamos graficado lo que es esa forma de control más o menos eso como para terminar la reflexión bien gracias claro es como que entregan ahí ellos la solución después claro claro y es directamente una forma de manipulación fíjate como todo ese comportamiento en el nivel geopolítico se expresa también en el comportamiento civil de las personas pero en nuestro tiempo como eso también se expresa en las relaciones humanas la manipulación es este tema de que todos están viendo narcisistas y empáticos por todos lados eso es un rollo de la dualidad no tiene nada que ver con nosotros así es entendemos de dónde viene esa expresión digamos interna de esa ese no entender por qué me da tanta rabia esto por ejemplo que esta persona me abandonó o que este hizo tal cosa uno entra en la matriz directamente entonces eso debe ser subsanado pienso yo desde el punto de vista del conocimiento histórico porque ahí está y ese conocimiento histórico después se se hace un un meta un meta lenguaje y se conecta con lo macro y te das cuenta que es un poco lo mismo y que estamos al final todos aislados en el planeta sí sí justo ahí hacen una pregunta ¿no? la cultura oriental tiene relación con el color amarillo en el tol y en la malla y a su vez con uno de los comandos o tareas en cuanto a la parte estelar bueno justo estábamos por introducir que digamos tiene que ver la parte ¿no? de nuestra memoria estelar o o cómo los comandos ¿no? y cómo la orden Santa Esmeralda y todo lo que está relacionado con eso para intervenir ¿no? porque ahí cuando te escuchaba Gerardo hablar de las de los samuráis ¿no? que eran como los que custodiaban lo que digamos los que los jueces los que estaban ahí ¿no? controlando que todo se ejecuta ¿ok? también nosotros vivimos esta intervención a través digamos del comando Santa Esmeralda según lo que canaliza Rodrigo Rodrigo Romo es como la orden Santa Esmeralda actúa a través también en colaboración de los comandos para hacer una corrección armonización de lo que vos justo hablaste acerca de las polaridades digamos de cómo en esta parte de las relaciones humanas se siente tanto digamos y cómo cada uno de nosotros vive esa polaridad esa digamos esa esa lucha entre la luz y la sombra dentro de nosotros y cómo el comando Ashtar el comando temporal el comando Santa Esmeralda y todo eso digamos se fusiona para nosotros empezar a procesar digamos a vivir un proceso de sanación de armonización y que podamos comprender las matrices ¿no? que están que están en nuestras células en nuestra memoria celular entonces ahí bueno hice toda una mezcla de eso pero está relacionado con lo que pregunta ahí ahí cierro esta parte ahí este lo que es el color amarillo con el Tolkien la verdad que no sé pero sí sé que el Tolkien Maya es un eso digamos lo habla Rodrigo en el libro en el libro de la método Boronandec Melquisedec que es una forma de digamos de los arturianos instalaron para digamos poder comprender la matriz estelar es lo mismo que el Ichin el hexagrama chino entonces tiene más o menos esa misma función claro el comando arturiano dentro de la de la línea Astar a través del trono de Astar Atena probablemente que es Hilarión que es Ramatiz que es Rama entonces esa línea muy probablemente lo que hizo fue instalar así como otros comandos tienen otros programas programas que hacen estos programas generan alteraciones energéticas en el campo electromagnético de la persona para que la persona empiece a acceder a ese entendimiento por ejemplo te vuelvo al caso del samurái con el daime un contrato de obediencia probablemente entonces ¿cómo resolvemos eso? a través de técnicas de meditación a través del campo energético que abre el espectro para que las coacciones neurales digamos se empaticen con eso y tú puedas recordar aquello que no recuerdas y ahí entra la línea de las regresiones y todo eso todas esas líneas del comando temporal es un fenómeno que ocurre en la línea de tiempo cuando decimos venimos a resolver los problemas de la línea temporal es porque la persona empieza a tener acceso a veces de las experiencias que a lo mejor no son de ellas sino que son experiencias que están incrustadas en la parte celular en la estructura atómica molecular y a nivel celular en esas tres fases y llegan como como memorias que no sabemos de dónde vienen no sé por qué esta persona me cae mal o no sé por qué está haciendo tanta empatía como conocía a esta persona de antes memoria celular entonces las regresiones todos los fenómenos de buscar justamente en el linaje la ancestralidad la solución a los conflictos o a los temores que estamos teniendo en el presente tienen mucho que ver con esas experiencias de atrás que no son a veces de 20 generaciones atrás a veces son de una o dos para atrás que no están resueltas aún y son contratos entonces la línea de Astar Bajas permite que se generen las interacciones a nivel de vibración con frecuencia con los con los tronos con esas estructuras que llegan a la memoria de la persona y activan esa esa forma de autoliberación de eso el entendimiento ¿no? el entendimiento ahora lo que pregunta Evangelina en el caso de los cuatro colores yo no conozco mucho Sorkin pero sí lo que podría decir es que en la serie Star Trek que básicamente es un pasadero de información muy interesante hay cuatro colores que se parecen mucho a los cuatro colores del Sorkin Maya son el amarillo el azul el rojo y el otro el blanco el blanco no es un color pero son cuatro entonces los comandantes por lo general visten de amarillo las personas que tienen que ver con la línea médica por lo general visten de blanco las personas que están vinculadas a la ingeniería a la parte de electrónica están vinculados con el azul y las personas que tienen que ver con comunicaciones con otras estructuras más como igualmente prácticas que trabajan junto con los azules tienen que ver con el rojo con el como la urgencia el bombero digamos de la de la de la parte cósmica eso es lo que podría decir no conozco más allá pero debe haber alguna algún tipo de conexión a nivel de la de las jerarquías o de la porque el color es abstracto el color permea todo no no tendría que ser otro color explicando otra cosa en la parte cósmica si arriba es es diplomacia es comandancia aquí abajo también debería ser lo mismo por eso se usan los colores en las banderas por ejemplo Japón tenía estaba asociado en algún momento el color amarillo y el color rojo todavía sigue con el color rojo o sea es un comando de acción es un país de acción que lo demuestra su historia no se queda quieto va y lo dice no es kamikaze como se dice ¿cierto? eso es interesante ese tema de los colores y la parte del sol que ni la una observación nada más nada más que eso bien bien Jera ahí mencionaste ¿no? el comando ashtar mencionamos el comando temporal ahí digamos hay algo que quieras traer con ese tema más digamos sí esto que estamos conversando es más o menos el contexto digamos estamos entendiendo lo local es un hecho nosotros sabemos de que hoy día hay un fenómeno de disidencias controladas disidencias no controladas piratería inmigraciones guerras por todos lados eso son básicamente tratativas que están jugando estos tipos para que nosotros podamos entremos en una en una dinámica de reactivación de esos traumas y eso finalmente te conduce a la autodestrucción sí o sí a través del narcotráfico a través de un montón de otras situaciones que tienen que ver con la autodestrucción todas llevan a eso entonces ahí entra todo el dilema filosófico podríamos decir de que estamos alguien no quiere que estemos aquí porque quieren máquinas nada más y ahí hay un desequilibrio en este estado cognitivo porque puede que el día de mañana a lo mejor se produce un fenómeno crítico y entramos en otros entendimientos a lo mejor la naturaleza va a reaccionar en algún momento y ahí te vas a dar cuenta del aislacionismo de que nos necesitamos en el fondo sí también no como los aspectos astrológicos astronómicos colaboran con el proceso que vivimos los humanos o que vive la tierra y eso también como dentro de todo ese contexto nosotros estamos insertados en eso y como cada uno con su trabajo interno de autoconocimiento de estudio de lo que cada uno puede ir accediendo como nosotros podemos intervenirnos para transitar el tiempo que estamos aquí porque digamos yo comprendo que este proceso del rescate que habla del plan rescate que habla Rodrigo es es el alma es individual y a depender de cómo cada uno de nosotros va pudiendo manifestarse más allá de todo lo que el contexto nos va a mover pero bueno ahí está que cada uno pueda estar en este plano siguiendo ese camino del alma ese llamado para transitar este tiempo que estamos aquí porque eso digamos yo lo vivía como un proceso de decir ok estoy aquí ahora como con todo este conocimiento que se me abre como hago para seguir como hago para digamos para equilibrar toda esta conciencia estelar con mi día a día entonces entonces ahí donde yo puedo observar como los comandos y nuestra propia frecuencia comienza a actuar en mi vida como empieza a colocarme en situaciones de digamos de mayor armonía y de mayor digamos este alineación con mi con mi alma con mi ser bueno y ahí entra todo lo que es este autoconocimiento de autocontemplación que al parecer dentro de mi linaje está esto de la conciencia del Tao y toda la parte que yo puedo ver esto físicamente cómo se se nota me preguntan si yo soy oriental si tengo digamos alguna cuestión entonces bueno todo está relacionado sí sí pero hay una vez hay un video rondando por ahí que hablaba sobre la diferencia entre coreanos chinos y japoneses decía el hacia abajo no me acuerdo si era japonés hacia el lado coreano y hacia arriba chino o sea en la comisura digamos de los ojos son cosas que están en la morfología están en la genética probablemente hay uno va analizando pero es un paréntesis dentro de lo que lo que tú estás planteando que en el fondo es una esa necesidad de mirar hacia adentro y cómo las jerarquías influyen en eso los comandos estelares todos estos sistemas de activación a través de los templos a través de los maestros ascendidos a través de los hermanos mayores o hermanos menores da lo mismo en el fondo formamos parte de una línea estelar astral espiritual y lo que hace a mí me parece que hay una jugada acá que es reinteresante analizar y puede ser algo que se esté abriendo ahora yo no sé si se ha abierto pero tú hablaste de los acuerdos ¿cierto? básicamente estamos todos de acuerdo en que o sea no estamos todavía de acuerdo pero estamos en el proceso de estar de acuerdo en entender de que tenemos que estar de acuerdo este es más o menos eso porque las guerras se hacen algo absurdo o sea las probetas ya las estamos viendo estamos viendo un Japón en este momento aislado o sea aislado tecnológicamente yo diría porque están súper cerrados en este momento y se ve que hay una no sé si un crecimiento pero si hay un avance tecnológico súper fuerte en Japón cosa de ver videos de allá están como en otro mundo es muy particular observar eso así como en África sí sea eso positivo o negativo pero si tú miras el país que está al lado Corea del Norte está en otro mundo pero es otra cosa no hay cero libertad es una cosa espantosa hay un documental que habla sobre eso que se llama este lo pueden mirar que se llama Corée du Noc no sé si está mal mal pronunciado está en francés es una una realización francesa de unos o Corea del Norte básicamente lo mismo dice dictadura paranoia hambruna bienvenido Corea del Norte son un grupo de franceses documentaristas que se infiltran en Corea del Norte de una forma muy muy interesante graban con cámaras acá en las mochilas y todo es de ahora creo que es del año 2020 o algo así y muestran la realidad de Corea del Norte pero el otro extremo la otra la otra parte de la probeta donde las calles están totalmente vacías hay una escena que es fantasmagórica donde aparece una policía vestida de ella en la mitad de una rotonda la llamamos acá como una un lugar donde pasan autos y giran así se llaman así en la Argentina pero acá se llaman rotondas y acá ella está al centro de la calle a las 6 de la mañana con el sol recién saliendo y no hay nadie pero ella está ahí dirigiendo el tránsito pero no hay nadie colas interminables muy parecidas a la situación de Cuba todos los que son los países que han sido aislados por por fenómenos geopolíticos por intereses geopolíticos y de pesquisa genética es como que están viendo que cómo reaccionamos ante eso un poco eso ahí tú tienes un contraste que te hace pensar que la única posibilidad a nivel de legalidad son los tratados cuando hay guerras mundiales después se firma el tratado como el tratado de Versailles entonces el tratado ¿qué es lo que hace? llega a un acuerdo donde no hay una agresión básicamente por lo general es eso entonces Rodrigo Romo cuando genera el primer libro desde su curso se llama Tratado de Cura Cuántica Estelar claro pues yo te digo este razonamiento no sé si al menos yo lo estoy recién como comprendiendo porque tiene que ver con un aseguramiento en la protección de personas que están bajo esa línea y que de cierta forma necesitan abrir la conciencia no hacia el totalitarismo mundial no hacia arreglarlo todo y vamos a ser los grandes emisarios de la cosa no es simplemente tener la conciencia de eso para tomar una decisión lógica de acuerdo a cada origen entonces a mí me parece que es fundamental conocer el pasado de uno para poder tomar una decisión hacia el futuro sino como 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 te orientas básicamente como evolucionas si no hay una diferencia desde dónde te plantas eso es básicamente el razonamiento si sabes que me recuerda a un video que lo vi recientemente que habla de la línea digamos de Mu cuando la tierra estaba en Mu que Rodrigo cuenta la experiencia de haber estado o haber sentido no recuerdo si él dijo pero decía que fue que lo que él sintió ¿no? de de estar en un lugar ¿no? en el que había armonía con todo lo que se había creado y que cada digamos ser raza o todo el desarrollo que estaban haciendo genético estaban digamos comprometidos con preservación de la vida entonces yo creo que esto de los acuerdos de que vos decís bueno estamos entrando en un entendimiento para llegar a acuerdos en los que podamos convivir en los que podamos vivir este tiempo ¿no? y yo creo que esto claro esto no viene esto no viene de de ninguna cuestión a ver política no esto viene de las personas que estamos despertando que estamos como abriéndonos a otra a otra digamos a otra conciencia comprendiendo saliendo de esa matriz de control bueno ¿no? es como un grupo de almas que empezamos a resonar con todos estos entendimientos y que empezamos a entender el trasfondo para no digamos repetir historia no repetir la misma memoria celular y comprender esto ¿no? de que podamos vivir de que podamos convivir haciendo estos acuerdos ¿no? cada uno con su con su lugar en su lugar en su presencia con su frecuencia con quien es ¿no? y bueno y transitar este tiempo que queda en la mayor armonía posible porque aquí digamos puedo traer ¿no? esto que hablamos por privado sobre el despertar ¿no? el despertar del espíritu el despertar del alma que cuando se abre digamos a ese despertar puede ser traumático puede ser traumático para la persona y muy duro encontrarse con la verdad con la verdad del planeta con la verdad de quienes son los que controlan con la verdad digamos no como una verdad absoluta sino como observar cómo están pasando las cosas que la guerra que el tema de la cuestión ambiental que muchas cuestiones entonces y vos dices wow ¿qué hago aquí? ¿qué hago con todo esto que veo que observo y cómo puedo digamos yo anclarme en frecuencias más armónicas con todo este contexto entonces ahí donde viene ¿no? la ayuda donde aparece ¿no? nuestra propia jerarquía despertando despertando en esos otros cuerpos esta inquietud ¿no? de me doy cuenta de todo esto entonces ahora ¿cómo puedo vivir diferente? ¿cómo puedo traer mi frecuencia de más conciencia a mi día a día? ¿y cómo puedo hacer alianzas acuerdos con personas para hacer un movimiento ¿no? de armonía que esté más allá de los controladores y que podamos movernos dentro de esa matriz ¿no? sí a mí me da la impresión de que igual que en un proceso geopolítico de inmigración de éxodo etcétera por distintas razones las personas de cierta forma empiezan a encontrar afinidades en cuanto mantienen los mismos sesgos cognitivos eso igual es delicado porque cuando una persona quiere hacerle daño a otro país por ejemplo deja que los sesgos cognitivos se abran y eso es una hecatombe psicológica trauma así se hacen las invasiones donde ponen personas que son con un sesgo cognitivo y no tienen por qué tener un más sesgo cognitivo del que tienen ellos no tienen la culpa de eso ellos han sido cultivados así a través de la cultura por lo general entonces los dejan entrar en los países los fenómenos de expansión de inmigración invasiones veladas básicamente nadie fue las fronteras quedan abiertas pero como pasa acá en Chile en Argentina pasó un tiempo me parece que ya no está pasando más entonces ocurrió ocurren esos fenómenos que son donde los secos cognitivos llevan a problemas traumáticos que reactivan esas memorias eso es un eso lo hace un loco lo hace una persona un psicótico a nivel de loco del poder básicamente puede llegar a determinar ese tipo de situaciones que tienen que ver con cómo yo controlo cómo va a ser la evolución de una cantidad de millones de habitantes eso no lo hace una persona ¿me entiendes? es distinto cuando yo genero las condiciones a nivel de reglas de directrices de leyes elegirla en torno a eso y después se hace el proceso no se mezcla eso no se hace una constitución en medio de la en medio de la de la de la trifulca no tiene sentido es absurdo porque nadie piensa bien en ese momento ¿se entiende? entonces la forma probablemente de la jerarquía vinculada al consejo evolutivo al comando temporal a la orden santa esmeralda reconocen probablemente de que existen unas directrices que se basan en experiencias previas ahí entra el comando astar alfa centauri donde se han tenido otro tipo de se ha hecho otro uso del momento evolutivo del momento político geopolítico del estado cognitivo de las masas de las personas y eso se arregla se arregla esta persona es acá por acá puede ser pero no se hace de una forma caótica ahí viene la marca del caos del nacionalsocialismo viene de ellos eso la transformación del símbolo de la espástica en una cosa totalmente desvirtuada de lo que era en un inicio que tenía que ver con la liberación del planeta pero de eso se transformó en otra cosa después con muchos símbolos se ha hecho eso a lo largo de la historia no es como irse contra eso no es como irse contra eso pero yo creo que lo que nosotros nos puede servir como individuos como personas normales es entender nuestra historia para no volver a repetirla ahí las redes sociales y la tecnología cumplen un papel fundamental porque hace 100 años atrás hace 200 años atrás no había forma de que tú pudieras saber a tiempo directo lo que estaba pasando en Islandia por ejemplo o en Rusia las guerras allá y todo ese tema ahora sí se sabe por lo tanto la forma de control también va a ser en directa relación a eso y ahí viene el control a través de los programas del TikTok de todas estas estructuras yo no sé si tú te has dado cuenta yo me hice un TikTok hace poquito pero no sé si te has dado cuenta de que existe una cantidad enorme de personas con problemas de ansiedad y depresión es una pandemia y nadie hace nada no hay vacuna para eso no hay vacuna pero para ahí vos dijiste algo pero bueno todo esto de las plataformas virtuales tecnológicas que ahora nos permite estar sabiendo qué es lo que acontece en tal lugar y también es algo que yo percibía y que percibo por cómo yo transité esta vida de pasar qué sé yo de un teléfono de línea a estar conectándonos así en vivo entonces ¿cómo ha? Nosotros lo vimos lo vivimos ese paso claro claro entonces ahora como el otro día yo me ponía a investigar estaba usando la inteligencia artificial para preguntar determinadas cosas que yo canalizo digamos que mi jerarquía me va actualizando entonces en esa inteligencia no había esa información no está esa información entonces ahí yo sentí que cada uno de nosotros que va despertando la conciencia esto de la de la red neural ¿no? de que empezamos a conectar con las como dijiste vos esa palabra de resonancia ¿no? de empezamos a entrar como en una sintonía con misma información telepática digamos incluso yo decía claro la inteligencia artificial no tiene esta información porque no está en el campo todavía entonces la importancia de que cada uno de hacer el trabajo interno y de empezar a conectar a abrir ¿no? esta conexión con nuestra propia jerarquía ¿no? y la canalización ¿no? qué es lo que canalizamos qué es lo que vamos entendiendo qué es lo que nos va llegando a nosotros como una información de confirmación ¿no? esto de que yo me daba cuenta ¿no? cómo los comandos actúan ¿no? a través de otras personas cómo la fraternidad blanca en el fondo digamos somos como esos fractales ¿no? que ellos actúan a través de nosotros entonces cómo cuando nosotros empezamos a abrir esa digamos ese canal nos empieza a llegar determinada información que no está todavía en el digamos en la media en el internet en la en la internet ¿no? internet que está en la internet ¿no? que está como en la red más allá de la barrera de frecuencia entonces yo decía claro nosotros somos los que descargamos esa información para que nosotros la ejecutemos bueno y aquí viene todo un tema ¿no? de la tecnología de lo que es la inteligencia artificial con la inteligencia como humanos sí claro 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 eso tú lo explicaste súper bien en el fondo tienes un internet y tienes una ethernet la ethernet sería el código de área local digamos alfa centauri ahí está el comando hasta la próxima centauri que la traía más cercana a nosotros entonces ahí hay una experiencia clara que claramente esto lo asocio al fenómeno que ocurre en la física cuando los soles o los centros energéticos que tienen mucha masa independiente de su tamaño pero tienen mucha masa son capaces de mover el espacio y por lo tanto moduran el tiempo rompen la tela del espacio o lo atraen se chupa así genera una una aceleración por lo general del tiempo para poder modelar la línea temporal como dicen tiene que haber una cantidad de masa específica hablando filosóficamente ahora lo que tú dices sobre el sesgo cognitivo creo que da en el clavo porque básicamente si nosotros entendemos lo mismo en un momento específico eso se acopla y gana masa entonces ¿quiénes son las estructuras a nivel jerárquico que estarían encargadas de esto la energía Melchizedek muy probablemente que son los que tienen el conocimiento de la parte histórica por ejemplo la línea de Serapis Bey se trabajó mucho esa línea Serapis Bey el maestro egipcio que tenía que ver con la construcción de las pirámides entonces el nombre y con las bibliotecas digamos con las bibliotecas con la calle con todo lo que es la frecuencia de Metatrón Metatrón que son los que trajeron esta esta orden Akashica para guardar esa información y eso bueno perdón que te interrumpí no 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 hay pasa que hay una el Akash ya está vinculado a la a lo que se podría o sea podemos tener información como personalidad del alma perdón del planeta una personalidad como los datos que están ahí que se pueden absorber de alguna forma a través de los cristales las pirámides pero existen otras estructuras más ligadas hay algo llamado la orden eloínica Melquisede que tiene que ver con la estructura atómica con el funcionamiento más hermético digamos de la de del digamos la la capacidad de almacenar información a nivel atómico y no a nivel molecular en el nivel molecular hay la posibilidad de a través de los efectos espectrales de poder estudiar eso y poder reconocerlo y transducirlo y todo la gente que sabe de telecomunicaciones eso lo conoce bien pero a nivel atómico todavía no se conoce es simple teoría obviamente lo que estoy diciendo puede ser basura científica como me dijo una persona pero hay que hay que planteárselo primero pero la filosofía es la que está encargada de de hacer esas reflexiones y de plantearlo luego el científico vendrá y lo lo comprobará pero no es descabellado para nosotros pensar en que podemos llegar a un punto de de interactuar con las partículas con la con la radiación alfa que tiene que ver con la interacción de protones y neutrones en el nivel de los quarks neutrinos bosones que son las estructuras que están más más las más pequeñitas digamos pero son las que tienen también la capacidad de almacenamiento más grande de información falta solamente cómo nosotros podemos almacenar eso qué materiales nos sirven para almacenar eso eso es todo lo que hace la diferencia ahora si nosotros nos logramos percatar de que a través de eso simplemente nuestro pensamiento podemos lograr ese estado cuántico de masa podemos llegar a esa carga específica que va a permitir que podamos de cierta forma todos modificar primero la red de internet y después la red esperamos un segundito que se me mueve algo espérame yo trabajo con música y no puedo escuchar no puedo me concentro o sea modificar la red propiamente tal que funciona con patrones eléctricos pero también después modificar nuestro estado de conciencia de una forma a través del pensamiento eso sería reinteresante muy especulativo lo que digo casi una conjetura una cosa muy teórica muy volada podríamos decir muy abstracta pero que las personas que hemos trabajado por ejemplo en grupos hemos estado en lugares donde la gente se congrega por ejemplo en lugares donde la gente se junta con un único fin ocurren fenómenos que tienen que ver con la sincronía que son bastante que en algún momento modifican el estado de la materia sobre todo a nivel igneo los cristianos antiguos por ejemplo tenían muchas manifestaciones con el fuego son cosas que ocurren a nivel molecular pero tienen un trasfondo atómico en cuanto al pensamiento el pensamiento sería lo que nosotros tenemos más cercano para poder influir en el nivel atómico no está comprobado pero en la tecnología ya se está hablando de máquinas que pueden procesar el pensamiento en base a la anticipación básicamente al leer las coacciones las coacciones neurales claro como los logaritmos ¿no? ahí lo que vos decís ¿no? del pensamiento como digamos nuestro pensamiento va moldeando nuestra emoción nuestra emocionalidad y ahí donde entra nuestra maestría individual de autogestión de nuestros estados desde nuestros estados de conciencia ¿no? nuestros estados de inteligencia emocional bueno todo lo que cada uno puede acceder digamos desde ese autoconocimiento y la autogestión ¿no? y ahí bueno justo pregunta ¿no? si puede ser que una persona no recuerde por algún efecto que tenga una frecuencia de los himnos claro ahí la frecuencia digamos todo va a depender de como la fractalización yo no sé cómo llamarlo pero es como nuestros amparadores somos parte digamos como almas que quienes vamos conociéndonos empezamos a conectar con nuestros amparadores con nuestros guías sería y ahí cada frecuencia hace parte de nuestra estructura también de nuestra genética entonces eso puede ser sí, sí ¿sabes que esa pregunta me hace surgir algo re interesante porque muy probablemente en la antigüedad sobre todo en la época de Egipto se crearon muchas religiones y dogmas obviamente a través de la transmisión programación de lingüística o sea los mismos siete tronos de Adapa van después de Egipto a través de Osiris Isis que son más o menos siete también los mismos los principales son más pero más o menos hay como siete principales son siete básicamente con sus subdivisiones Bastet y todos los otros entonces se crearon de cierta forma cultos que tenían que ver con los programas a nivel neurolingüístico que esos interactúan a nivel molecular no a nivel atómico entonces las religiones básicamente pueden llegar a asimilar a una persona en cuanto decirle por ejemplo Ra es Dios y no hay otro un único ser supremo ¿me entiendes? eso puede ser una programación y una creencia que puede estar limitando porque funciona la parte molecular pero puede estar limitando el acceso hacia la otra estructura más arriba que tiene que ver con el control de la parte atómica y eso debería ser manejable desde que la persona misma tiene el control primero de sus pensamientos es la parte del Zen y del Tao principalmente cuando cubra ese estado de fusión a nivel atómico o al menos de poder influir en el entorno de una forma consciente yo quiero ir al infierno yo quiero ir al cielo pero es porque yo lo decidí no porque un arconte epónimo como les llamaba como le decían a Dracón que fue el primer uno de los primeros dictadores de la historia o sea no de la historia pero uno de los más conocidos del siglo XV más o menos que es como un como un como se el presidente de Corea del Norte que tiene un nombre no me acuerdo el nombre pero él también se autodeterminó como como presidente eterno lo autoproclamó no por seguir un líder no por seguir a Bastet no por seguir a la cruz no por seguir a la cruz no por subir a la cruz al símbolo del infinito nada de eso tiene que ver con uno con la con la con reconocer las capacidades que tenemos que tenemos de poder tomar decisiones de forma libre realmente libre directo a la naturaleza porque la fuente está en la naturaleza nuestro planeta de hecho tiene características muy especiales en algún live lo podemos hablar de la parte de la realidad astral que están muy vinculadas a los primeros momentos de la creación del universo desde lo que se plantea de la geometría entonces sí hay una vinculación puede haber un sesgo cognitivo que está tapado por una religión probablemente que a lo mejor nosotros no somos religiosos pero sí en la ancestralidad puede haber de eso y eso está bloqueando el entendimiento del poder del propio poder de la persona de la fuerza como lo llamaban en Star Wars el Espíritu Santo que es lo mismo hay más frecuencia claro aquí este tema de los de los dogmas de los dogmas religiosos de los dogmas no sé político lo que sea que tengamos en nuestra ancestralidad como cuando se rompe eso cuando digamos logramos como desentendernos no sé si desentendernos no sé si sería la palabra pero es cuando logramos desapegarnos viene un vacío que en mi caso por ejemplo lo puedo llamar como una depresión vino como un tema de perder a ver quién soy ahora con digamos con todo esto que se sale de mí que ya no forma parte entonces ahí que yo te hablaba hablaba con vos sobre sobre cómo digamos de construirnos nos lleva a un proceso digamos tan profundo que puede llevarnos a estados emocionales que quizás no hemos vivido antes que pueden ser traumáticos también pero como ahora sabiendo todo eso que estamos como desconstruyendo que estamos como liberándonos de esos dogmas de esas creencias ¿no? para poder como dices vos tomar decisiones para poder alinearnos a nuestro a nuestro ser sin esos condicionamientos inconscientes que también están en la ancestralidad entonces por eso como digamos todo el trabajo interno que podamos hacer con nosotros con nuestra ancestralidad para vivir nuestro tiempo para vivir nuestra línea de tiempo para vivir nuestro potencial y como por ejemplo me ayudó a mí a anclarme ¿no? en el entendimiento del programa Tierra digamos desde esta posibilidad de observarme a través de la matriz del hexagrama chino que es la hologenética bueno que estuvimos desarrollando todo un taller con Gerardo como eso mis guías digamos mi propia frecuencia me mandó me dijo estudia esto fíjate cómo observate desde este lugar y si te hace bien ¿no? y si porque eso creo que cada uno encuentra el bienestar porque en el fondo lo que buscamos como humanos creo que es el bienestar el poder estar en paz tranquilos haber hecho una vida digamos en la mayor armonía posible no hagas como es lo que digamos no hagas lo que no quieren que te hagan entonces bueno todo ese entendimiento de poder estar en paz y en acuerdos con otros o capaz que no estamos en acuerdos pero igual convivimos y está todo bien claro claro a mí me parece que eso es mucho más enriquecedor eso hace crecer más porque no estás tolerando al otro sino simplemente estás comprendiendo experimentando experimento o sea la experiencia tiene que ver con el con el está asociado a la palabra perímetro probablemente tiene que ver con lo que uno va hacia afuera hacia afuera y hacia adentro pero al mismo tiempo entonces la pregunta que hace una persona ahí dice que el denis se llama denis me escribió el otro día escribió en el live hablaba claro como podemos decir que realmente nosotros nuestros pensamientos es independiente del yo superior o el contexto del yo soy lo que nosotros entendemos al menos lo que yo podría transmitir desde la experiencia que he tenido con la captación de lo que son los el cuerpo superlominal eso tiene que ver con serían como tecnologías de naves que son naves de luz o sea yo soy como si fuesen como destellos de luz en alguna parte del hiperespacio o sea fuera de las galaxias donde no hay estrella técnica hay solo galaxia básicamente eso entonces muchas personas que han tenido experiencias de captación de esos niveles suelen describir un gran vacío negro donde no hay nada no se ven estrellas entonces lo que se manifiesta como naves de lo que sería la confederación multidimensional o las experiencias que están más allá del nivel de la confederación o en el nivel de la confederación galáctica digamos en el nivel de teta del cluster de las 49 galaxias donde nosotros estamos para poder tener esa captación hay que resonar en la frecuencia del tachión Rodrigo Romulo dice tachión tachión en el fondo es lo mismo la partícula del tachión básicamente la experiencia tiene que ver con la captación no dividida de la realidad o sea yo puedo estar pensando algo acá pero a millones de kilómetros está manifestándose inmediatamente no hay percepción de tiempo no hay límite en esa experiencia porque es fuera del tiempo y es en una realidad en una densidad donde la velocidad es tremendamente rápida pero esa partícula es la que ajusta el pensamiento eso se le llaman los ajustadores de pensamiento entonces esa estructura a uno le permite entender de que no es que a uno le digan lo que tiene que hacer yo le digo Arcángel Gabriel dame esto Arcángel Miguel o ¿me entiendes? o le tiro o me enojo con ellos no sé lo que sea pero es un trabajo en conjunto o sea no hay una cosa antes que la otra en ese nivel en nuestra densidad hay una ralentización de nuestra estructura material por lo tanto nosotros tenemos una vida muy extensa y en los niveles umbralinos probablemente las experiencias son mucho más extensas pero mientras más arriba va la frecuencia a mayor frecuencia menor periodo eso es parte de la física entonces el periodo al ser menor digamos gira más rápido a menor frecuencia mayor periodo como huecos pac 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 ¿me entiendes? tiene que ver con la forma como se manifiesta la experiencia de la de la materia entonces no hay desconexión en este lugar tenemos claro si se entiende perfecto pero en este lugar así como para resumir la idea tenemos una una distancia con eso entonces tenemos que ser guiados o tenemos que nosotros entrar en la parte kármica de ancestralidad con los orichas menores y ayudar a esos fractales de alma para hacer el rescate porque nosotros también estamos haciendo ese rescate eso ahí será gracias porque bueno ahí trajiste estoy buscando aquí sobre el ajustador de pensamiento que es importante ¿no? que lo que nosotros estábamos coordinando para conversar justamente ahí no sé si tienes algo más que decir sobre eso yo estoy buscando no sé si aquí en el libro de los siete samuráis hablaba sobre con ese tema podríamos ir como redondeando porque hay una cosa que yo creo que ya he entendido el contexto o sea básicamente la pequeña introducción que sí no sé cuánto lo veremos pero hay que entender que estamos en una situación donde los tratados y los acuerdos son necesarios en nuestra cotidianidad en nuestra cotidianidad incluso en el día a día con las personas que lo viven hay que llegar como acuerdos aunque uno no esté de acuerdo el equilibrio entre el dar y el recibir claro hay que hacer tratados y y beneficiarse todo en el fondo eso pero en el nivel digamos ya de lo estelar existe algo llamado el consejo evolutivo que tiene que ver con la con la estructura de los comandos temporales y la y los seres que entran a encarnar y que encarnan cientos de veces en la tierra y después salen por contrato tienen que salir en algún momento yo creo que no creo que les interesa creerse acá y tiene que ver con cada experiencia con cada acuerdo entonces la energía del comando ASTAR y de la del comando de lo que nosotros trabajamos la orden de Santa Esmeralda la parte del comando de Canopiano la parte del comando Arturiano básicamente lo que se genera es una apertura hacia ese entendimiento entonces cuando la persona va comprendiendo ese proceso se puede ir liberando de esa frecuencia se puede digamos accede a los registros de memoria de eso de forma física en los talleres pasa eso que a veces las personas tienen experiencia y siempre cuando tengo por ejemplo en el taller más personal tengo personas que de repente tienen una experiencia y yo les digo apenas te pase eso coméntame porque necesito decodificar esa información para saber de qué jerarquía viene ¿me entiendes? todo lo que tenga que ver con la contención energética de esa persona como un rey que a distancia digamos así pero hay que ordenar esa información para que la persona encuentre los patrones en común dentro de las 28 realidades paralelas de la tierra que básicamente tienen que ver con las 7 dimensiones del planeta y los 9 cuerpos físico astral emocional doble etérico mental inferior mental superior causal y búdico y átmico esa básicamente es la estructura en el búdico por ejemplo nosotros ya estamos en la posibilidad de poder acceder a los registros de memoria de los siglos de antes de llegar a la tierra a las naves el Buda enseñaba eso pero para eso hay que lograr un estado de para o sea no es como irse directamente puede que sí yo no soy un avatar como para hacer eso pero las personas que practican meditación y que logran estados más o menos en ese nivel lo que ocurre es que llega una memoria de eso y esa memoria es la que programa a la persona hacia el futuro le permite tener más claridad más certeza más lugar desde donde ir entendiendo su realidad y eso ocurre también en la incorporación en los fenómenos de incorporación en la mediunidad personas que manejan ese tema lo pueden entender pero eso es una experiencia personal ASTAR no interviene en eso es un comando que está especializado específicamente en que la persona abra su propio registro lo ayuda energéticamente en un momento pero es la persona la que tiene que hacerse cargo de esa experiencia un poquito eso sí gracias Gera y ahí también mencionar la importancia de hacer las limpiezas de los falsos registros y los hologramas cuando empezamos a acceder a esas memorias porque digamos bueno eso lo hace el comando temporal y para armonizar para armonizar toda esa memoria porque bueno esto lo conoces vos mejor digamos tenés más info o lo podés explicar por qué se produjo de que tengamos hologramas o de que hayan falsos registros claro un paréntesis ahí hace una pregunta dice porque no será muy traumático la verdad es que la experiencia cuando tú la haces de forma directa a través de plantas de poder a través de otras experiencias puede ser traumática o cuando otra persona abre el registro porque tú te anclas a la frecuencia de la persona este caso no es directo de uno la persona es básicamente tratada a nivel energético de una forma individual en armonía porque son sus jerarquías las que abren el registro no las de otra persona esa es la diferencia con la religión la religión lo que hace es que en base a una jerarquía de un líder específico ese líder se manifiesta y básicamente se genera una especie de dependencia energética vampirización entonces no se puede vivir sin eso yo te lo digo porque yo lo experimenté en congregación que tú sales del lugar y no sabes qué hacer y sientes que todo te duele porque sales débil sales como un entendiste una cosa y te diste cuenta de que ese gregor energético era básicamente te estaba vampirizando técnicamente no tiene que ver con que ese gregor sea negativo sino que con la manipulación a través del paso de los tiempos eso se ha ido transformando en algo que los que Rodrigo Romo lo explica como los zumbeteros que son los tronos como el trono de los siete samuráis siete sabios de Adapa la energía de Egipto también que tienen una información codificada en la parte simbólica tiene una información en la parte simbólica que es la original digamos de la experiencia de un maestro cósmico como por ejemplo el Enduce o Sanat Kumara un montón de seres que hay en la parte cósmica Astarsera en el mismo Astarsera Chontor y todos estos seres que tienen esa codificación pero cuando son al igual que con el proceso del baneo de la información cuando ocurre a nivel geopolítico que toman los símbolos y los transforman en otra cosa acá es un poco lo mismo toman la la información de esos tronos y generan estos hologramas que se empiezan a nutrir alcanzando una masa una masa específica e influyen y vampirizan a las personas en objetos pero no es como vampiro sino que tiene que ver con la creación de la dependencia de eso y tú al final si no oras si no meditas te sientes mal y eso no está bien uno debería estar normal así ¿me entiendes? y no tener esa dependencia eso no debería ocurrir ¿sí? desde ahí se por eso la importancia digamos de que cada uno haga su trabajo interno tenga sus prácticas y que sí pueda digamos recibir ayuda para este despertar ¿no? como nosotros hacemos en nuestros talleres claro mira yo creo que aquí estamos como en condiciones de hablar de la parte de los templos porque los templos básicamente de la línea de Asia en lo que explica Roderigo en el libro Oricha Reiki lo voy a citar porque entonces hay que citar la parte de la información que nosotros manejamos el libro Oricha Reiki se llama habla de los templos los templos que están ligados a Asia son principalmente uno dos tres cuatro templos que son más o menos los más importantes uno es el templo de la misericordia y la compasión que está regido por la maestra cósmica Kuan Yin y por Hilarion que es hasta la Tena ellos funcionan como complemento circunstancial obviamente con las necesidades a través de otro trono que se llama Kadoch Aquari que es el nombre cósmico que aparece en el libro Cura Cuántica Estelarún que básicamente en la línea de las religiones brasileñas se le llama Echu Mangueira ¿por qué Mangueira? la palabra Mangueira significa manguera entonces hay una manguera para regar todas las plantas y todo eso el agua de bombero no sé la manguera del agua esa manguera lo que hace es entrar en la parte kármica básicamente tiene que ver con la entrada de la ancestralidad hacia atrás hacia atrás por eso es básicamente el nombre de ese trono este templo tiene que ver con la disolución de los asuntos ligados a los abusos de poder en las guerras lo que explicábamos al inicio del live están súper vinculados a eso Juan Jin es una maestra guerrera y Darío hasta cierto punto también no es así como finito son médicos que entran en la parte más dura de los procesos traumáticos de las personas las captaciones que he tenido de su frecuencia nunca se me ha aparecido ni nada pero las captaciones que he tenido de él son de un ser muy como casi un rockstar es una cosa así lo veo como muy esa barba muy imponente imponente esa es la la frecuencia es como yo lo decodifico desde mi experiencia desde mi trono desde mi experiencia encarnacional en la parte estelar cada persona lo va a decodificar de su forma pero si te podría decir que las experiencias en la línea médica para resolver un trauma no puede ser un angelito con alas entonces es una ¿entiendes? estamos hablando de resolver cuestiones que son serias y son a nivel psicológico fuertes a nivel psiquiátrico incluso entonces se necesita esa frecuencia en esa en esa línea el el otro templo que está asociado a esto es el templo de Acham no sé si se pronuncia así pero tiene que ver con la India todo el contexto de la India este templo actúa en paralelo a lo que es Arwanda cuando en la película no solar me imagino que si la han visto hay una película que se llama no solar o nuestro hogar que expresa la historia de Chico Javier que es un contactado brasileño del siglo pasado no me acuerdo más o menos en qué año pero él tuvo un contacto mediúnico a través de psicografía con un médico físico que había vivido en Brasil y que murió y empezó a tener contacto con él y él estaba en una ciudad llamada Arwanda entonces las personas cuando morían en un cierto estado cognitivo iban a ese lugar a prepararse cognitivamente para su salida a la parte estelar por el trabajo justamente que implica entenderte que la vida sigue de hecho la película no solar está basada en una película anterior también que se llamaba y la vida continúa así se llama está en YouTube y la vida continúa así se llama es una película mucho más larga más teatral pero no solar es como que hizo el boom hizo el boom era como más espectacular con más efecto y todo pero era básicamente la misma historia resumida Arwanda Acham cumple el mismo papel de Arwanda probablemente entre Brasil y el Atlántico Nórtico probablemente está en ese nivel energético como para contactar ese lugar pero Acham hace el mismo papel pero en la India para Asia es una ciudad orbital línea de oriente donde se trabaja todo el estudio de la cuarta raza raíz los maestros Lanto y Gautama están asociados a ellos Uda principalmente toda esa frecuencia y el templo de la misericordia y la compasión está en Corea principalmente China China perdón entre China Corea Beijing por ahí en esa zona más o menos la frecuencia eso ahí hablaba de la cuarta raza no sé si ok no bueno yo me quedé justo aquí ¿no? en el en el en el libro de lo que es Mangueira que habla lo que vos dijiste ¿no? del consejo kármico terrestre y cómo desde el 2001 esa estructura dice a partir del foco directo de Kadosh Aquari comenzó a conectar y a estructurar el proyecto junto a Yontor y otros seres para sustentar una línea de conexión con las crianzas de categoría índigo y cristal con el fin de generar condiciones de activación genética en los maestros en las almas que tenían comprometido con el proyecto desde entonces Kadosh viene activando las matrices internas de la tierra y del consejo kármico para que con eso todas las entidades de su regencia pasen a estudiar o a tener acceso a las frecuencias mayores de su trono y aquí habla justo de lo que vos dijiste este importante colaborador tronado representa otra egrégora ligada a las aguas y a la vegetación a donde la función está en trabajar los arquetipos del enraizamiento de las tradiciones y el rescate de la verdad a partir de la raíz del conocimiento del consejo kármico él es un miembro del consejo kármico que posee la incumbencia de accesar a los registros de cada persona es colocada en su irradiación de esta forma sus palanjes actúan en el proceso de remoción de karmas magias transmutación a partir de la energía del maestro Hilarion Huan Hsing y que son parte de las bases de la egrégora del rayo verde y violeta bueno para agregar eso también si el tema del enraizamiento de las tradiciones justamente tiene que ver con esa desprogramación de las antiguas creencias tiene que ver con eso permite esa apertura permite un acercamiento el mundo del arte por ejemplo está vinculado también a la frecuencia de Hilarion a través de la música el rayo verde como le llaman en el caso de Kuan Yin probablemente a través de la danza a través del movimiento tiene que ver con esa frecuencia entonces Hsing básicamente coordina los movimientos de esos tronos o subtronos dentro de esa frecuencia para actuar más en la parte más cruda de la tierra porque hay que entrar de forma cruda y no se puede entrar como decía recién con alita o sea los seres que están vampirizando a la persona se van a matar de la risa a esos hologramas entonces en eso hay que tener como si nosotros queremos realmente entrar en un estado cognitivo ascensional es importante empezar a ver estos temas en la realidad empezar a verlo empezar a ver el tema de Corea el tema de Japón el tema de Venezuela lo estamos viendo es una realidad aislacionista hay una matriz de control detrás de las decisiones nadie entiende lo que pasa porque son decisiones absurdas pero son decisiones absurdas tomadas a voluntad porque ellos buscan que sean absurdas y mientras tanto nos insertan la deuda la culpa todo lo que tiene que ver tú me debes esto tú no eres digno de alcanzar esto a pesar de que un país haya logrado un estado de desarrollo cada cierto tiempo te vamos a robar todo porque no te pertenece ustedes no tienen el derecho de desarrollarse entonces eso es lo que dicen ellos claro todo lo que es esas estructuras comunistas el comunismo es una forma de yo diría circunstancialmente útil para ellos por la situación cognitiva del planeta que tiende a seguir a los líderes el comunismo necesita siempre tener un líder lo común el totalitarismo cuando hay un lenguaje que está enfocado en una sola escuela en una sola líder en una sola cosa en un solo país que va a plantar todo estamos en el comunismo lo común no tengo nada contra la izquierda no tiene que ver con la izquierda el comunismo incluso con una facción más fascista incluso la izquierda tiene que ver con lo que está digamos en la parte más densa básicamente como para entenderlo en el estudio que nosotros hacemos lo explicamos desde el punto de vista de la línea horizontal y la línea vertical la línea vertical es la derecha porque es la que tiene que romper tiene que empujar la derecha para eso desde nuestro estado cognitivo porque si lo llevamos al tema de las manos por ejemplo nosotros tenemos una mano derecha y por lo general la mayor cantidad de la gente del mundo es de usar la derecha entonces ahí está más o menos la explicación de por qué se usan esos términos y la izquierda como que no como que no funciona pero no es porque sea mala ese es otro engaño claro y ahí me viene como este trabajo de alineación de nuestras energías femenina y masculina con la derecha que representa la energía masculina y la izquierda la que representa la energía femenina entonces todo eso como vamos decodificando desde lo macro a lo micro y así claro entonces que dice el programa dice el programa ahora la nueva religión mundial que es lo que dice que tienen que ir las mujeres al poder pero estamos desequilibrando la balanza de nuevo no tiene sentido estamos viendo el tema está en la integración y en la fusión de esas dos energías para lograr internamente ese centro que habla aquí en el que habla del punto central del centro de lo digamos no del centro de nuestro ser no en el que toda la codificación de nuestro odú digamos de nuestro ser se integra y desde ahí nosotros estamos como en esa integridad de todas esas fuerzas energéticas que hacen parte de nuestra estructura claro y eso si te fijas tiene que ver con alcanzar una carga específica que va a permitir tener esas captaciones de memoria en el nivel de los taquiones porque en el nivel de los taquiones no hay diferencia está junto a eso también se le llama el estado andrógino o sea tiene que ver con la aceptación del sagrado femenino y sagrado masculino en el interno de la persona tiene que ver con la sexualidad que viene de sección de dividir claro y las polaridades están cruzadas en nosotros claro entonces en ese camino muchas civilizaciones incluso en la parte esterar también ocurría que Rodrigo lo ha hablado a veces veladamente pero hay pueblos que han llegado llegan a ciertos estados cognitivos y la sexualidad digamos el último lugar donde la persona empiezan las confusiones empieza todo el tema de la manipulación de ese tema acá en la tierra ocurre como lo ha explicado Rodrigo Romo muchas veces a través de la alimentación a través del levantamiento de la simbología asociada a un cierto proyecto que en su principio era original o sea era en su principio era una muy buena idea pero que después aparecen las infiltraciones para ¿me entiendes? banear la información y transformarla en otra cosa ocurrió con la efástica ocurre hoy día con algunas banderas por ahí yo no tengo nada contra las personas pero sí hay un manejo simbólico de eso y hay que verlo verlo claramente ahora ocurre también en otras en otras áreas tenía algo en la cabeza que te iba a decir recién pero se me fue de ahí me voy a acordar eso pero que tiene que ver con el con el baneo de la de los de los símbolos eso construye construye una cosmovisión modifica la cosmovisión y en un nivel de masas se transforma en hechicería es magia claro por la fuerza digamos de esa de esa creencia de esa creencia de esa egrégora digamos que está en el inconsciente y que actúa como una fuerte fuerte creencia un fuerte dogma y eso hace que se cree esa realidad se co-crea se co-crea esa realidad se co-crea o co-co-co-co-co infinitamente crea porque son millones de personas pensando lo mismo entonces eso es es un fenómeno que en algunos pueblos estelares también ocurrió y que en la en la tierra como ha explicado Rodrigo muchas veces con los con los exiliados de Capela algunas facciones incluso de los arturianos que tienen ciertos temas muy vinculados a la naturaleza pero también en ese camino se quedan a veces pegados como decimos en la parte del consumo de plantas de poder es un problema porque esa no es la forma de conectar yo no puedo estar 80 horas al día no tiene 80 horas pero digamos por decir un absurdo 80 horas al día practicando plantas de poder porque en el mundo estás faltando el respeto a ese ser vivo es una entidad que tiene una inteligencia no es un esclavo no es un bien de consumo no es una forma de evadir una realidad pero bueno todo esto yo comprendo que es por la distorsión que vivimos de alguna forma que la gente se escapa se quiere escapar y busca formas de escape para no mirar lo que realmente hay que mirar lo que realmente hay que corregir lo que realmente hay que dejar salir en nosotros ¿no? bueno si es que eso buscamos para nuestra ascensión o nuestra apertura en este camino ¿no? de autoconocimiento espiritual energético porque Mariel el ser humano por naturaleza por naturaleza y esto es algo que ya no tiene que ver con la parte cósmica nada por naturaleza el ser humano va a buscar conectar quiere cambiar quiere transformarse eso es una cosa natural por lo tanto si tú eres sometido a un aislamiento durante tres o cuatro generaciones quedas con una carga con una rabia adentro es lo que ellos cosechan ellos siempre sembran eso para cosechar la colecta como dice Rodrigo pero la colecta en el fondo es la colecta de esa rabia de la guerra por eso alimentan la guerra a los soldados a los claro por eso digamos cuando nosotros abrimos nuestro autoconocimiento y la gestión tan importante de nuestra emoción ahí donde nosotros cortamos ¿no? este alimento para esas para esas frecuencias para esas energías para esas esas formas de sugarnos esa emocionalidad que nosotros sentimos muy fuerte y que ellos que ellos se alimentan por eso cuanto más nos gestionamos y estamos en el centro y podemos estar como no es apático pero es como observando digamos ya no identificándonos y poniéndole ahí las tripas a todo eso entonces es como que cortamos ese alimento y ahí estamos digamos ya saliendo de esa matriz de control por lo menos así lo vivo sí sí lo que pasa es que físicamente no vamos a salir pero conciencialmente tenemos todas las posibilidades abiertas eso es eso es reinteresante porque en la estructura del consejo evolutivo en el audio que estábamos estudiando el otro día aparece eso o sea la justamente este tema de cómo muchos miembros quedaban de la confederación intergalactiva quedaron atrapados probablemente y que pertenecían al consejo evolutivo justamente por este este mal entendimiento de las de las leyes y de las normas o esta manipulación que se hizo de las normas sobre todo en Egipto en la Atlántida de la creencia de que no era legal salir del planeta cuando en realidad desde el punto de vista de las estructuras de la confederación multidimensional y la supraconfederación dicen que es ilegal prohibir el acceso a la fuente de las personas tú no le puedes prohibir eso es una es romper el tratado hay un tema legal detrás de eso entonces eh mientras antes entendamos eso mejor porque nadie tiene el derecho de subyugar al otro sin el consentimiento de esa otra de esa otra parte básicamente eso tiene que ser el universo manifestándose como dice ahí la persona totalmente cuando hacemos una pregunta cuando pedimos el universo se manifiesta claro ay bueno Jera mira ya vamos dos horas este casi y bueno qué te parece de cerrar este este live aula virtual como nosotros somos la vanguardia digamos que traemos nuevos formatos para compartir conocimiento compartir experiencia así que bueno qué te parece de ir cerrando sí hay un punto que me gustaría tocar que es la es el tema del de estas tres muertes sí ah espérate voy a nombrar dos templos que me falta que igual era importante que nombrarlos el templo porque Asia no solamente tiene que ver con India con Mongolia con China con Corea y con Japón son muchos otros países que están vinculados pero también es Asia menor y ahí tenemos el templo de la resurrección donde está la frecuencia del Jesús de los de los avatares como como Kutumi estos seres que tienen que ver con esa línea de Medio Oriente esa es otra línea y el templo y se podría decir también que está a cierto punto el templo de Estambul que tiene que ver con Turquía que también tiene que ver con Asia menor esa es otra otra frecuencia el templo de Estambul es reinteresante porque se conecta en la quinta dimensión o sea desde la quinta dimensión ven hacia arriba el templo de Estambul está súper vinculado a Turquía obviamente como es la capital de Turquía Estambul es capital de Turquía por lo tanto el acceso al conocimiento de la parte de bibliotecas físicas en cuanto al almacenamiento y la historia y todos los pueblos que tienen que ver con esa zona que es una zona de mucho tránsito es muy interesante para poder liberar también el entendimiento eso más o menos todo ese es el contexto de Asia ahora sobre los sobre los estos tres procesos para explicarlo de forma simple para cerrar esto es como igual complejo de explicarlo pero voy a tratar de explicarlo simple para poder visualizarlo yo ayudo a visualizar eso es básicamente lo que yo haré entonces está en la galaxia y la galaxia tiene brazos menores y dentro de esos brazos menores hay sectores o logos solares de imperios que tienen a veces alianzas como el imperio de Sirio y el imperio de Alcione entonces básicamente es un sector nosotros estamos más o menos dentro de ese sector más o menos eso genera una matriz de control específica para ese sector o una red neural que tiene que ver con las características físicas y la historia almacenada en la luz de esos soles básicamente un poco así como para resumirlo mucho cuando las personas vienen de otro sistema de afuera vienen por ejemplo de M22 o vienen de de Casiopea de otro lado muy lejano de Andrómeda lo que sea llegan y tienen que ajustarse a la realidad holográfica que hay acá ¿qué quiere decir eso? que en una de esas yo no lo sé pero si en una de esas uno sale de acá de la zona de esa barrera de frecuencia a nivel a nivel de imperio estaríamos viendo una realidad totalmente distinta pues probablemente porque no lo sé yo no he salido y no tengo la memoria de eso estoy poniendo un hipotético puede que sea lo mismo pero va a tener variaciones en nuestra percepción de nuestro cuerpo físico que tienen que expresarse según el oricha y ahí viene la estructura de oricha más arriba de los factores según el factor que tú traigas es como que entras en esto entras en el sistema viene el ajustador de pensamiento porque se llama ajustador porque ajusta para que tú tengas la captación y la capacidad digamos de emitir una corporalidad de acuerdo a la necesidad de cada uno de los soles y los planetas adentro de eso entonces así funcionaría las matrices de control a nivel de estelar a nivel de alianzas y de acuerdos entre imperios para poder llevar a cabo los procesos de vida dentro de ese contexto en un contexto un poquito mayor ya yendo a la energía de Orión Sirio Alcione Orión Canopus y nuestro sector acá que es que estamos dentro de la constelación de Tauro Aldebarán que está también más o menos cerca Alfa Centauri que está mucho más cerca todo ese sector básicamente implica un contexto desde el conocimiento del comando hasta alrededor de 310 planetas que estarían involucrados en operaciones de rescate a eso se le llamó zona neutra y hay un tratado para ingresar en esos lugares entonces eh eh eso es una cosa ahora cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones de los planetas que son muy variadas existen otros acuerdos menores el programa de cierta forma que está involucrado al trabajo de misionarios se mueve en tres líneas en cuanto al comando hasta una línea es la de los las voy a detallar así muy rápido como para para cerrar como lo último el hay una línea de almas o de monadas de yo soy que se proyectan a través del alma que se codifica a través del ajustador de pensamiento que tiene línea directa con los ajustadores de pensamiento que están directamente conectados a los soles de ahí muchas experiencias de personas que dicen que se proyectan en meditación y que se van directo a los soles y entran en los soles y no saben cómo y que adentro del sol hay cosas y todo eso eso es una línea es un linaje eso es una experiencia probablemente la que tiene pueden ser también los más perjudicados por la experiencia tan cruda de la materia pero en la parte estelar tienen esa capacidad esa libertad el segundo nivel habla de seres que están ayudados por estos por estos templos templos de la misericordia de la compasión etcétera todos estos templos que hemos nombrado que son orientados a nivel de resultado cognitivo y luego salen a las naves y en las naves con mucha regularidad tienen un cuerpo criogénico como en avatar está el cuerpo esperando la persona muere y aparece abre el ojo y está en otro cuerpo básicamente eso ese es como el segundo nivel esas personas requieren de un proceso de ayuda emocional es muy común que a nosotros en las terapias nos llegue a personas que necesitan ese apoyo emocional entonces las hacemos más o menos contactar con las ciudades orbitales a nivel de imágenes pueden ver eso obviamente con las claves de nuestros amparadores que son de nuestras jerarquías individuales y nosotros abrimos esa frecuencia y el otro nivel que es este más más complicado da para otro live mucho más con mucho más más temas que tiene que ver con las personas que son atacadas y abducidas en el mundo astral ahí entra la la contingencia con todo el tema de Asia y el control de la tecnología porque a través de las tecnologías ellos atacan a las personas en el plano astral esas almas que van vagando como información como personalidad de alma y de acuerdo a la velocidad con que se le ayude a esa persona la información va a dar a los bancos de genoma de la orden Santa Esmeralda en esa orden Santa Esmeralda lo que ocurre es que hay otro ajustador de pensamiento a nivel atómico que toma esa información en cristales atómicos y guarda esa información esa información no es hackeable por las tecnologías actuales del planeta de ahí la orden heloínica melquise de cual funcionan a nivel heloínico tiene que ver con estructuras en la parte atómica no en la parte molecular y de ahí se abre la posibilidad de que esa alma que quedó vagando técnicamente como información simplemente pueda ser desacoplada de la fuente de su yo soy y transformarse en cualquier cosa en el espacio o pueda volver a otro huésped una persona y entra la información y la persona de un día para otro tuvo un despertar espiritual y soy otra persona y la mandan al psiquiátrico más o menos eso es lo que claro como el walking y también se me viene el tema del clonaje de las almas cuando digamos se pierde como cuando esa alma está ahí perdida que es lo que pasa también porque se puede clonar esa alma y bueno ahí no sé si tienes claro sobre eso sí sobre el clonaje en el fondo el alma se puede clonar porque el alma está en esa etapa de personalidad aún es molecular has explicado imaginemos la molécula como una suma de cosas pero que todavía es física todavía es medible se puede ver por su velocidad pero en el nivel atómico ya no es perceptible entonces el alma se puede clonar por un tema de ajustes digamos de robar la información que está codificada como ajuste en un ajustador de pensamiento imaginarse como una maquinita donde están los códigos ahí como códigos de datos y esa cosa tú te la robas y creas un alma como un hologramo un zumbetero esa estructura y lo pones a encarnar en personas que nacen y de repente le entra eso a través de una resonancia programada neurolingüísticamente a través de años y generas un ejército de bots por decir un ejército revolucionario por decir que están todos como en la misma así como abejas como panal sistema colmena eso es una y ahí ese clonaje quien lo digamos lo realiza y como se administran esas almas no sé se me viene esa pregunta ahí viene la frecuencia de Saratén de Rodrigo lo habla mucho que es como la contraparte energética de Micá de Arcángel Miguel Saratén vendría a ser esa esa frecuencia que ojo es un arquetipo femenino que tiene que ver con la con la con la creación de digamos la es la palabra cuando tú con la colecta digamos de millones de personas que están como funcionales a eso están programadas por las y en algún momento x se baja la frecuencia y eso se acopla comportamiento colectivo en masa claro es como que está en esa resonancia y ahí donde es captada ¿no? abducida técnicamente abducida abducida sí porque no solamente hay abducción así que llega la nave y se lo saca no la abducción puede también es un proceso de asimilación a través de la programación neurolingüística de las religiones las ideologías y todo eso se generan las condiciones energéticas para la absorción de esa como que fuese un rayo información claro información Rodrigo habla del factor 1260 que la barrera de frecuencia estaría en una banda de 12 hercios y hay 60 pulsos por cada 12 hercios que transcurren en un segundo en una unidad atómica entonces ahí hay un traspaso de información esa información probablemente pueden ser mensajes subliminales como cosas que te están diciendo al oído pero que no las escuchas pero también pueden ser simplemente patrones y viene la parte musical de los modos que hablaba el otro día que simplemente te imponen un sonido triste en Corea del Norte hacen eso ponen música en la noche con un patrón probablemente codificado en alguna especie de digamos modulado en alguna especie de modo modo musical para bajar la frecuencia claro total totalmente ahí justo pregunta Evangeline y nada no sé si quieres responder ah dice lo molecular lo álmico y lo emocional son similares claro habría una resonancia entre lo molecular lo álmico y lo emocional todo eso en su conjunto produce personalidad en el nivel atómico no hay personalidad son datos es más frío por lo tanto claro es como observar una información simplemente digamos ver no sentir no hay un sentir sí hay un sentir si hay emociones hay un sentir hay una percepción hay una capacidad de absorber eso claro en cuanto hay interacción molecular claro pero en lo atómico es como una observación nada más como observar una imagen sin ningún sentimiento o emoción claro yo creo que en la parte atómica lo único que nos distancia de eso es la velocidad porque en el nivel de su partícula tú tienes el sabor el sabor de los quarks y el color de los quarks y en esas interacciones en esos pequeños movimientos se generan los quarks los seis tipos de quarks que hay que son movimientos son pequeños movimientos fíjate el lenguaje es muy es abstracto no tiene tiene una carga emocional en el momento en que se organiza y ahí vienen los modos y ahí viene la codificación de la parte de los genomas deberían estar vinculados ambas cosas porque son movimientos estamos hablando de cinética podría decirlo de alguna forma muy muy simple arte bien bueno no sé si algo más que quieras agregar digo ya estamos para cerrar yo creo que con lo que habíamos pensado más o menos compartir creo que fluyó muchísima información que bueno que vamos ahí cada uno va a ir sintiendo procesando abriendo bueno lo que cada uno necesite hacer después bueno vamos a subir a youtube este vivo para que después bueno puedan tener como material también de estudio o de comparación de lo que sea gracias 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 Gera y bueno vamos a ir ahí vamos entonces para coordinar un próximo tema y bueno vamos a ir como en la línea de todo lo que venimos hablando claro sí importante así como para lo último como que cada una de las aulas va a tener una distinta energía aquí hablamos mucho de lo tecnológico porque obviamente estamos hablando de la energía de Asia o sea las personas que tienen ancestralidad en esa línea si se interesan en tomar el taller obviamente eso es algo que resuena con cada uno estamos abiertos a eso porque esa es la forma que tenemos de trabajar con la jerarquía más o menos como para dejar el dato así de lo que hacemos bien bien sí ahí si quieren más info bueno de cómo es el taller y cómo bueno cuál es el objetivo que es lo que hacemos ahí nos escriben sí así que bueno muchísimas lo relevante es mostrar esto que estamos haciendo en el fondo lo relevante es la información que se va abriendo así es así es así que bueno saludos y estamos ahí en una nueva entrega un abrazo un abrazo chau 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 chau